Jehová inclina tu oído y escucha mi petición Y ahora yo te hago con todo el corazón Bendice a tu pueblo que te alaba con fervor Que ha dejado placeres de este mundo pecador Guardar su vida siempre de toda tentación Y todo lo que pasa aquí en esta nación Prosperar la vida a todos material y espiritual Y juntos poder gozarnos en el reino celestial Uno dicen te alabo y quieren hacer creer Que viven una vida de paz y santidad Pero sus actitudes salen a florecer Que no le son leales a Dios al parecer Hermano yo te digo en el nombre del Señor No vivas engañado pensando ser el mejor Sirvámosle a Jesús como Él se lo merece Y no sigas viviendo como a ti bien te parece Y no sigas viviendo como a ti bien te parece Música 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 Música